Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, día 23, cumpliendo retazos Y hoy es un reto que os va a gustar, un reto que a mi también, y que va a ser espectacular Balón de fútbol americano, y que voy a intentar hacer, el knacketball perfecto, lo voy a buscar Yo no sé tirar de knacketball, la teoría creo que me la puedo saber, pero la práctica se me complica Vamos a tirar faltas, desde cuatro zonas distintas, empezamos aquí hasta que no supere y meta un tremendo chicharro No cambiamos de zona, vamos a ver en cuantos intentos lo hago Para tapar todos esos tiros, está el auténtico Patrick ¿Lo ves complicado? ¿Ves factible pararte de bolas? Lo ves muy complicado, por el efecto y porque... veamos a ver como... esa pelotita da miedo Yo no voy a buscar tiros normales, quiero golazos y el knacketball perfecto Voy a buscar que haga... muchas cosas Así que, sin más dilación, voy a empezar en esta zona Voy a intentar hacer algunos tips que me enseñó el rey de los knacketballs Delantero, me enseñó la postura del cuerpo en la cual yo me desmontaba Intentaré hacerla, pero si no me sale, lo haré a mi manera Y pegarle con el interior durita y seca, dejar el pie, pum, clavao Delantero, lo siento, sé que me lo explicaste muy bien, pero tío, me desmonto haciendo un knacketball Sin calentar ni nada, a ver dónde va este tremendo knacketball Vale, vale, ojo, 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 ojo El tiro, muy malo La postura, casi me desmonto No he visto eso No he visto muchas cosas Vamos con el segundo Vale, 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 vale Empiezo a ver cosas Empiezo a hacer Empiezo a hacer cositas, Patrick Tercer tiro Vamos a por ese knacketball ¡Qué mierda de tiro, por favor, levántala, amigo! Lamentable el tercer tiro Es este, ¿eh? Es este, lo estoy viendo O sea, me acaba de entrar el knacketball en el cuerpo Ojo, 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 que creo que sí va a, a Cantabria Tengo que decir que no me ha gustado Quiero más Le estoy pillando el toque Y ojo Que me ha salido medianamente rapidito el knacketball Pero quiero más golazo Quiero más Patrick, eso es una falta de respeto para dártela, tío, iban muy bien Paradón, me gusta Falta de respeto, eh, Patrick, para darte la anterior Pero no pasa nada porque ahora te la clavo Pero Paradón, tío Esa si llega a ir a la cuadra es perfecta ¡Levanta la gómez, padre! Va a ser mi último tiro, Patrick Mi último tiro, me está regresando toda la magia del tiro anterior Toda la magia, Patrick Es el náquebol perfecto, esta Disfrútalo, tío, disfrútalo Simplemente disfruta ¿Pero y eso? Sí No sé si ha botado fuera y ha entrado Solo sé que ha sido un tremendo chicharro Cambiamos de zona Siguiente zona Nos alejamos mucho más Voy a intentar repetir lo que he hecho ahí Mi primer náquebol con fútbol americano, con balón de fútbol americano Desde el centro Vale, 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 vale Hace cosas Es lo que busco aquí Vamos, gómez Segundo tiro Guau, guau, guau Aquí creo que me da más tiempo a que haga cositas Me está gustando, me está gustando Ahora solo me falta ajustarlo Vale Tercer tiro Tremendo náquebol va a salir de aquí Guau, chaval, ¿cómo va? Aquí sí que me está dando tiempo ¡Ah! ¡Helao! ¿Por qué se me van a ir medio todas? Ya no hay amigos, Patrick Coge el aire de la red Creo que llevamos cuatro Esta va a ir muy buena ¡Veamos! Se ha quedado flotando en el aire Flotaba, flotaba Me gusta, Patrick ¡Paradón! Segunda zona Se me está complicando Pero os aseguro Que voy a clavar un tremendo chicharrazo Como la copa de un piano Quiero cosas, Patrick Quiero cosas, quiero cosas ¡Ay, mamá! Esa iba muy buena Va muy buena Se llega a ir ahí A la esquina y tal Piquito Y es una fantasía en bruto ¿Dónde va? Hola, portero, confía en mí ¿A la derecha el portero? ¡A la tuya, a la tuya! Vale ¡A la derecha, portero! ¡Te lo he dicho, portero! ¡Te lo he dicho! No sé cuántas llevo Pero se me está complicando La madre que me ha fallado ¡Al mismo lado, al mismo lado! Va Vale Ha hecho nada que pole Lo ha hecho 100% lo ha hecho No me vale ¡No me vale! Este partido es más raro ¡Qué paradón, cabrón! ¿Por qué no la levanto, tío? Ah, se te está complicando, ¿eh? Vamos a ver Va Esta es la buena 100% Gómez Gómez, levántala Por favor Que pase por encima de la barrera Va ¡Qué paradón, cabrón! ¡Dios mío! Ahí ha hecho cosas, ¿eh? Muchas cosas A mí me está gustando esta zona, ¿eh? ¡Mierda! Vale Me tengo que centrar otra vez En la mierda de postura Va ¡Uy, mamá! ¡Ah! Sí, ¿qué pasa, eh? El Náquebol, gómez Por favor Se va a entrar en el Náquebol ¿Qué va a ser parador? ¿Se va a hacer un parador? Sí ¡Levanta la A! Quiero cosas Muchas cosas Va la escuadra, Patrick Esa no iba nada mal Pero No quiero ni que la toque Ni que la toque Está así Ajustadita Eso en un partido Es un auténtico chicharro Vamos a la siguiente zona Tengo práctica ya Tengo práctica Voy a intentar hacerlo En menos intentos que el resto Va Primero A ver la primera cebolla ¿Dónde va? Va Vale Vale, me gusta El lado lo tengo La rodilla No la tengo Está en Salamanca ya Buah Esta es perfecta, Patrick Esta es perfecta Segundo intento Paradón Chulo Me gusta Me gusta Patrick Que te luzcan Me encanta Venga, vamos a empezar Meter goles Joder Tercero Por intentar cambiar el lado Tremendo Tremendo nada Que vuelvo a hacer Hoy mamá Hoy mamá Si baja eso Patrick Podríamos estar hablando Del chicharro del vídeo El chicharro del vídeo Ay si baja eso Por favor Y va el triangulito justo Vamos Vamos Gómez Coño Ay 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 ¿Cómo iba? Uf Creo que le estoy pillando Muy bien el toque Siguiente No sé cuánto llevo Le estoy pillando Muy bien el toque Lo 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 Si bajó Un segundo Va muy Muy bonita Me bailan burn tenga Vale Vale ¡Ay, por su amor, Patrick! Patrick, podríamos estar hablando del gol del año. ¡Qué fantasía de tiro! ¡Qué fantasía de tiro, Patrick! ¡Qué bien iban, tío! ¡Dios mío, joder! ¡Me toca a volar! ¡Qué auténtico chicharro! ¡Qué auténtica colosina! ¡Qué jodido diamante en bruto! ¡Estoy muy cómodo con esta bola! ¡Vamos a irnos un poquito más lejos! ¡Porque creo que le estoy pillando el toque! ¡Tomo! ¡Última zona! ¡Lo veo tremenda ida de olla! Pero aquí podremos ver más cómo hace el knacketball. Voy a estar tirando. Uno, hasta que meta colazo. O dos, hasta que me dé la rodilla. ¡Veo más factible la segunda! ¡Vamos con el primer tiro! ¡A ver dónde va! ¡Guau! ¡Qué tremendo knacketball! ¡Dios! ¡Segundo! ¡Ya he notado mi inclin en la rodilla! Pero vamos a por el segundo. Todo sea porque revienten este vídeo a like. ¡Guau, Patrice! ¿Cómo va la bola? Voy a tirar máximo 6 porque ya está tiritando la rodilla. ¡Vamos con el tercero! ¡Uy! ¡Patrick, por favor! ¿Cómo iba esto? ¡Es una auténtica falta de respeto que te parezco! ¡Vale! ¡Me quedan tres tiros! ¡Primero! ¡Qué te pasa! ¡Qué me queda de la mierda, tío! ¡Me quedan dos! ¿Cómo le he pillado el toque a este balón? O sea, si empiezo el vídeo ahora, meto a chicharro. ¡Pero chicharro! ¡Quinto tiro! ¡Y penúltimo! ¡Del reto! ¡Guau, cómo iba eso, Dios mío! ¡Dios, si va a un lado! Último tiro del vídeo. Con que vaya puerta me vale. Espero que os haya gustado. Si es así, reventadlo a likes y apoyad este auténtico chicharro. ¡No puedo más! Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Reventadlo a likes, por favor, dadle mucho apoyo. Está siendo muy complicado esta serie de subir 31 vídeos, pero lo voy a conseguir. No queda nada. ¡Nada! Así que nada, mañana tenéis otro auténtico pitiazo. ¡Nos vemos!